Muy buenas Rebogamers, seguimos con nuestra siguiente parte de la guía en la que estamos desvelando todo el Zelda a Linkyton Worlds. Acabamos de completar el Templo de la Tortuga y nos vamos a dirigir ahora al Templo de las Sombras. Nos vamos a ir ahora hacia nuestra casa. En el mundo de Hyrule, que es donde están todas las claves para entrar en los templos de Lourou. Aquí los enemigos cobran vida, como podéis ver. Y aquí ya podemos coger... Muy bien, pues ya estamos aquí. Y como no... Hemos encontrado una falla. Estamos en la nueva zona. El Templo de las Sombras. Ya tenemos 22. Podríamos ir a... A comprar o a hacernos algo más fuerte, pero no... Bueno. Esto es lo que pasa cuando tratáis de cogerlas ahora. Vale, esto es uno de estos minijuegos que hay en Zelda desde el Wind Waker. Que son juegos de... De sigilo. Tenemos que evitar que nos detecten. Aquí hay una celda. Que es donde vamos a parar cuando nos atrapan. Muy bien. Por aquí todavía no podemos ir. Pues vamos a... Comenzar a avanzar. Realmente vais a ver que es un poquito tontería. Porque... Si nos ocultamos... Ahí. ¿Veis? No hay... No hay más tutía. Vamos a la celda. No pasa nada. Vamos a la celda. Agro. Es. Ah. Sí. Ah. 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 ¿Veis? Ah. Ah. Justo el otro Vamos allá Siguiente nivel Nueva celda Una pequeña yuquita Del juego La por supuesto no podemos subir No podemos matar a los guardias Por lo menos no lo he intentado Creo que es más divertido hacerlo así Un cuarto de corazón Nuevo mai mai Que tenemos 24 Me curo en salud Bien Ya estamos en el templo Una bomba Y entramos en el misterioso templo de las sombras Y ya estamos en el templo de las sombras